Queridos hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy se nos ofrece un evangelio preciosísimo con un gran sentido y con un gran valor para nuestra vida, tanto nuestra vida personal como nuestra vida social, muy acorde a nuestros tiempos. Nos dice Jesús, hablando de nuestra vida interior, de nuestra vida social, nos pone una metáfora la construcción de una casa, que nuestra vida social y nuestra vida personal es como edificar una casa. Y entonces Jesús pone énfasis en los cimientos de esa casa. Dice que el hombre sabio puede construir su casa sobre roca, sobre firmeza. Y esa casa, tarde o temprano, se va a ver sometida a las lluvias, a los torrentes, a los vientos huracanados. Es decir, habrán muchas fuerzas en contra de esa casa. Pero por estar construida sobre roca, esa casa es capaz de mantenerse erguida, mantenerse edificada sin derrumbarse. Pero también dice que el hombre necio edifica su casa sobre arena. Y lo mismo que le sucedió a la casa edificada sobre roca, le vendrá la lluvia. Bajarán los torrentes y darán contra aquella casa, pero los resultados van a ser diferentes. Ahora sí, esa casa se va a derrumbar, se va a caer, se va a colapsar. Y utiliza Jesús esa metáfora de la construcción de una casa. Pero realmente de lo que se trata es de la edificación de todo, especialmente la edificación de nuestra vida, la edificación de nuestra familia, la edificación de nuestra sociedad, la edificación de nuestros lazos de amistad, de todo aquello que va construyendo nuestra propia vida. Y si hemos construido sobre una base firme, podremos aguantar las lluvias, los torrentes, todo aquello que venga en contra. Pero si hemos construido solamente sobre arenas movedizas, sobre arena suelta, todo será frágil y todo se va a ir derrumbando. Se derrumbará nuestra vida, se derrumbará nuestra sociedad, se derrumbarán nuestras amistades, porque no están edificadas sobre roca, están edificadas sobre arena. Así es que aquel que construye solamente sobre simpatía, sobre conveniencias, sobre momentos de entusiasmo, de gozo, está condenado al fracaso porque al rato todo se va a ir destruyendo. La primera lectura que hoy se nos ha ofrecido está tomada del segundo libro de los reyes y los libros de los reyes nos hablan acerca de cómo se edificó el pueblo de Dios, pero también cómo se colapsó, cómo se vino a la ruina. El pueblo de Dios se edificó sobre la roca firme de Dios, sobre la alianza, sobre el amor entre Dios y su pueblo. Y mientras este pueblo se mantiene firme a Dios, de ahí sacan la fuerza, la energía para crecer, para salir de Egipto, para cruzar los mares, para conquistar un desierto, porque la conciencia de ser escogidos de Dios les hace sacar esa fuerza. Sin embargo, ese pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en algún momento se dejó hipnotizar por querer ser grande económicamente, por tener mucho dinero, por ser influyente y tener mucha influencia con los pueblos circunvecinos. Y entonces se rompe esa fidelidad a Dios y se empieza a edificar sobre dioses falsos. Se empieza a edificar adorando a los dioses de los fenicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se pondrán en contra de Dios, de los profetas de Dios y ese pueblo se va a ir derrumbando. El día de hoy se nos ofrece esta lectura en la que el pueblo de Dios, el resto del pueblo de Dios se está derrumbando y sin embargo, los gobernantes con su afán de querer hacer un pueblo grande, pero por hacer un pueblo grande entiende solamente beneficios económicos, construyen su propia prisión y su propia cárcel. Entonces, estamos leyendo los preparativos para la deportación del pueblo de Dios a Babilonia, cuando sacarán a la gente y serán puestos presos, habiendo construido su propia prisión por no permanecer fieles a Dios. Ese es el ambiente en el que surgirá solamente como un anhelo esa presencia de Dios en sus corazones y en sus vidas. El rey Nabucodonosor, allá en Babilonia, veremos cómo va a reaccionar, pero también lo que hay que tomar en cuenta es esa nostalgia que vivía el pueblo de Dios en el destierro. En ese ambiente es cuando surge uno de los salmos conocidísimo hasta en ambientes no tan religiosos, no tan creyentes, ya que en los años ya pasaditos se cantaba hasta en las discotecas la canción que se llama Los Ríos de Babilonia, en donde el pueblo de Dios vive ya solamente del recuerdo cuando vivían en armonía con Dios. Es esa canción que es muy famosa que dice By the rivers of Babylon, there we sat down, yeah we were, when we remember Zion. Creo que todos recordamos esa canción porque fue mucho muy popular, pero aunque había agua en los ríos de Babilonia, aunque había abundante comida y todo eso, eso nada más le servía para llorar. Robert Kennedy, el hermano del presidente John F. Kennedy, quien fue asesinado aquí en Los Ángeles, dirá él que no podemos vivir construyendo una sociedad sin Dios, sin los valores internos y dice no podemos vivir nosotros solamente de refrigeradores y de hornos microondas, de carros, de vehículos, de vehículos, dice estamos construyendo nuestra propia prisión. De manera que cuando se edifica sobre arena, esa construcción está condenada al colapso. A lo largo de la historia muchas sociedades han querido construir expulsando a Dios o queriendo manipular el nombre de Dios. México, en algún momento, el gobierno después de la independencia de México, los gobiernos quisieron apoderarse de la iglesia, querían ser ellos jefes de la iglesia, igual que Enrique VIII se hizo gobierno de su propia iglesia y así el señor, por ejemplo, Valentín Gómez Farías, un hombre que nació en Guadalajara, pues le quería que la iglesia, los sacerdotes, renunciaran a ser obedientes al papa, que no vivieran los valores del celibato, que tampoco fueran pobres y entonces él propuso que si ellos eran gobierno, creó la secretaría de asuntos religiosos y entonces él quería ser el jefe de la iglesia, pagándole sueldo a los sacerdotes, a las monjas que abandonaran los conventos y todo. Y como los padrecitos y las monjitas dijeron que no, pues uno de sus compañeros, un hombre nacido en Oaxaca llamado Benito Pablo, mejor conocido como Benito Juárez, pues entonces dijeron, bueno, pues si no podemos ser jefes de la iglesia, pues por lo menos nos quedamos con su dinero. El chiste es que si se lo quitaron, le quitaron todos los bienes a la iglesia y con eso fraccionaron lo que era México. Así fue como se dividieron las misiones, así fue como se perdieron los territorios, porque esa nueva España, anteriormente así llamada, estaba edificada sobre Dios, sobre el progreso, sobre la dignidad de las personas, etcétera, pero ellos, queriendo ser jefes de Dios, queriendo manipular la ley de Dios, quisieron manejarlo todo y lo único que construyeron fue, pues la destrucción de la nueva España. No solamente México perdió a California y a Texas y a Florida, sino también a Centroamérica y hasta las islas filipinas, todo se vino abajo, todo se vino abajo. Y entonces esas ambiciones de querer pelear con las cosas de Dios, pues los hizo en algún momento incluso establecer una persecución en contra de los sacerdotes. El presidente Plutarco Elías Calles, el fundador del PRI, ese hombre se dedicó a perseguir a todos los católicos, a todos los sacerdotes, a todas las monjas y empezó también a hacer los templos caballerizas. Los empezaron a hacer tiro al blanco en San Julián, allá en Jalisco. Todavía están las primeras balas que los primeros cristianos dijeron, no, vamos a defender a Dios, vamos a defender nuestra fe. Y bueno, ¿qué se ha ido construyendo en México? Ay, Dios mío, pues Guanajuato hoy es un hervidero de violencia, de personas que tienen una identidad frágil en cuestión de moral, de ética. De manera que saca a Dios de tu vida y verás cómo todo se va a ir derrumbando poco a poco. Caerás a adorar a los falsos dioses y el único que nos puede dar la fuerza para edificar todo es Dios. Nuestra sociedad moderna, mis queridos hermanos, desgraciadamente, todo lo quiere hacer desechable. No quiere hacer nada duradero. Nada duradero, todo es. Hoy los platos son desechables, los vasos son desechables, los carros actualmente los hacen desechables, los teléfonos celulares son desechables y lo único que estamos construyendo es un basurero. Estamos haciendo de nuestro planeta un basurero. Pero no nada más esas son arenas movedizas. Se edifica sobre lo desechable. Hoy las cosas personales también se quieren hacer desechables, como la arena. La gente piensa que tiene muchos amigos porque tiene muchos conocidos y muchos likes en su Facebook. Pero realmente ninguno de esos son sus amigos. Realmente amigos no lo son. Ante la lluvia, ante los vientos huracanados, se desaparecen. Las sonrisas no duran nada. Yo hoy les llamo sonrisas. Empezaron, les llamaba yo las sonrisas con una marca determinada. Cuando la televisión decía no sonrías si no te lavaste los dientes con una determinada marca de pasta dental. ¿No sonrías si no hiciste gárgaras con Listerine? Ahora no podemos ni siquiera sonreír porque traemos los cubrebocas. Las sonrisas que vemos son desechables. Ahora se llaman sonrisas Facebook o sonrisas Instagram. Las muchachitas se ponen a sonreír en el espejo a ver cuál es la que más les gusta, cuál es la más llamativa. Y entonces suena así o suena así con el pico de pato. Ahora se tienen que poner un hocico de perro, si no, no llaman la atención. ¿Cuánto les dura su sonrisa ante la primer dificultad? Y eso quieren hacerlo también con el matrimonio. Matrimonios en los que mientras hay química. Llamar una vida solamente si es agradable, pero si trae una dificultad mejor el aborto. ¿Y qué estamos construyendo ya no sólo nuestra prisión, sino una locura? Gente que no sabe ni siquiera cuál es su propia identidad. Gente que no sabe ni siquiera en qué cree. Gente que se pone a comparar las cosas de ahora con lo que había hace cinco siglos. Todavía hay quien quiere juzgar a Cristóbal Colón. No más porque se topó con estas tierras y pensaba que eran las indias. Gente que quiere que vengan a pedir disculpas los españoles. Ay, por favor, ponte a trabajar, ponte a amar, construye algo que no se derrumbe. Lo que se construye sobre arena se derrumba. Y el único que es la gran roca es Dios. Y Jesús con la gracia de Dios todos podemos mantenernos firmes. Por eso Cristo le dijo a Pedro, tú eres piedra, tú eres roca y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. No se derrumbará porque no está edificada sobre opiniones baratas, sino que está edificada sobre la gracia de Dios. Construye tu vida, tu familia, tus amistades sobre una base firme de roca. Y claro que van a haber lluvias, claro que van a bajar los torrentes, pero todo eso lo podrás superar porque está edificado lo que tú vas haciendo sobre roca. Y claro que van a bajar los torrentes,